Trollencio 900 nabos Es un sábado soleado en la calle de los Grove Street, sí, street, trit trit trit, pero qué bonito me sale el inglés XD, pero bueno, parece que hoy será un día extremadamente normal en la casa de los Johnson. Joder, estoy aburrido, bla bla, bla 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 bla, voy a poner la televisión. Algunos no les gusta el ejercicio, pues que se maten. Guía experimental para hacer ejercicio. Mi nombre es el puto amo, y yo seré su guía experimental de hacer ejercicio. Tú, ¿quién, yo? Sí, tú, os, dime. ¿Quisieras tener un cuerpo como este? Pues, la verdad no, se ve todo exagerado y venoso como mi mango, XD. Pues me vale madres. A su puta madre. Si quieres conseguir un cuerpo body fitness como el mío, deja de perder tu puto tiempo en los putos gimnasios levantando las mismas putas pesas con el doble de tu puto peso. A su puta madre por dos. Deja esas esperanzas de ser una verga, de nada sirve que tengas un buen cuerpo si a la hora de pelear eres la zorrita de tu oponente, lo que tienes que hacer es ponerte a luchar. A su puta madre por tres. Sal a la puta calle y revienta a las personas, haz que esos músculos que tienes sean para partir dientes y no palochas en la cama, aprende a ser un machote hijo de tu perra madre. Hijo de puta, esos son mis compadres del Grove Street, ya te pasaste de verga, sé muy bien donde queda ese gimnasio, si te sientes el muy vergas pues te vas a enfrentar conmigo. Joder, la ciudad es una jungla, que día tan pesado. Pero que demonios, CJ, no deberías estar buscando trabajo. A ver a ver mojón amarillo parlante con boca piernas brazos y protagonismo absurdo en este canal de cagada, de aquí a cuando, tu me mandas a trabajar. Desde que el partner se fue a la mierda, ya no pagan un mísero centavo por los videos, y tu aquí perdiendo el tiempo. Me vale pito, voy a salir, pero a meterle mi pie en el ojo a un gilipollas que se las anda dando del mero mero con mis negros. Mira CJ, te odio, pero sé muy bien cuando tengo malos presentimientos, y como sé que te va a pasar algo malo, te acompañaré a ver como te hacen mierda. Te lo juro que después de que haga mierda a ese subnormal vitaminado, tu serás el siguiente. Gilipollas. Jaja, esto no me lo pierdo. Casita de empeños papu. Mierda CJ, podríamos esperar un momento, hay un problema. Vete a la mierda. Joder, es en serio, CJ, olvidé traer mi cámara, quiero grabar como te dan la paliza de tu vida. Mira cabrón, me vale verga que digamos groserías en este video, amo las groserías, las palabras están hechas para usarse, además este es mi puto canal, y aquí decimos todas las jodidas groserías que se me vengan en gana. Oye maticón, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Nada, pero mejor vete a la casa madre. Puta madre, pero quien conduce tan rápido sin ver la carretera, en plena luz del día. Joder, era de suponerse, pero, ¿a dónde cojones ha ido CJ? Y si miran por la ventana, podrán ver la bonita ciudad de los santos, hogar de las drogas más buenas del continente. Hijo puto. Guaaaaa, mierda, Mayday, Mayday, nos vamos a estrellar en la concha de la madre. Joder, CJ, ¿CJ estás bien? Por supuesto me he querido a mi rejillo, ya todo termina. CJ, CJ me escuchas, oh mierda, esto no me gusta nada. Carajo CJ, CJ resiste, ya pronto llegaremos al hospital, puta madre, el cabrón no responde, debería aprovechar este momento y cagarme en su espalda, pero mejor me espero al hospital XD. Ya te escuché cabrón, nada de cagadas en mi ambulancia de los chinos. Si serás cagón, y mejor conduce con más cuidado, ya te comiste como 17 bachos. Yo conduzco como a mi seme de la regalada gana gilipollas. Puta madre, ¿por qué nos detuvimos? Mira nomás, pero si parece que hoy saqué boleto a unas picadas. Oye amiguito robótico, ¿eso que tienes ahí es un P6 modificado con nitrógeno líquido? Sí, por supuesto. ¿Y también dos válvulas de titanio? Por supuesto. Mira nomás. ¿Y eso tuyo es una ambulancia del 99 con doble sirena posterior? Sí. ¿Dos camillas para pasajeros? Claro. ¿Ruedas de goma tienes balarizas? Por supuesto. Ya veo, ¿qué dices? Una carrera o te cagas malica. Adelante, el primero en llegar a la esquina se lleva la charlapa, yo de ti, iría preparando el pierde-pierde, el último se irá a pie caminando a la parada del bombi. Pues dale, ahí viene el juez de carreras. A ver, a ver hijos de puta, quiero ir en sus motores. Oye cabrón, no me digas que harás una carrera, tenemos a un negro casi muerto aquí atrás. ¿Están listos? ¿Listos? En 3, 2, 2, 1, 4, 1, coño, espera, no, ya. Yo creo que se murió. Solo está en estado vegetal, como un tomate, ya despertará. Esta vez sí que se salga del milagro. Luego de haber sufrido tantas explosiones es un milagro si despierta. ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? Ha despertó doctor cojones flojos. Ya despertó del sueño, alabada sea la ciencia. Respondan carajo. Carl Johnson, ¿sabes quién soy, o quién es él? Carl, ¿acaso me llamo Carl? Se está haciendo el gilipollas. ¿Por qué ese enano está metido en un traje de disfraz de ardilla amarilla? Estás en el hospital, llevas cerca de un mes postrado en la cama, te hemos alimentado a base de carbohidratos líquidos y caquita por una sonda metida en tu ano. CJ, ¿no me recuerdas? ¿Quién eres, y quién es CJ? La puta madre, el cabrón realmente no me recuerda, mi momento ha llegado. Bueno, tú eres CJ, así te decimos de cariño y para ganar visitas en YouTube. Ya veo. Y CJ, yo, yo soy tu padre. Hola papi. La puta madre se la creyó XD. Ay Dios, no me haré responsable de esto. Bueno CJ, ya que te has despertado ya te hemos dado de alta, ya puedes irte a tu casita. Ah bueno Doc, pero, ¿dónde vivo? No te preocupes, yo te llevaré a tu casa. Bueno papá, vamos rápido, tengo ganas de ir al baño. Coño, más despacio, que mis patas son cortas. Supongo que es por aquí. Papá, ¿no te ha parecido un poco extraño ese doctor? Para nada, es una persona normal. Apúrate papá, ya quiero saludar al perro. Joder, pero tú no caminas, tú corres, vas muy rápido, ve con calma cabrón, que no vas a cobrar la herencia aún. Pero que bonita casa, ¿de quién es? Pues, es mía, y solo tiene una habitación, por lo tanto, tú dormirás en el sofá. Bueno, entiendo que todo esto lo haces por amor y cariño, pero papá, déjame decirte que eres un completo hijo de... Hola hermano. Hermano, ¿acaso me llamaste hermano? Sí, CJ, tú eres mi hermano. No recuerdo tener hermanos negros. Oye pendejo, no te pases de... Déjalo Sweet, el muy pendejo tuvo un accidente y aparentemente perdió la memoria. ¿Memoria? ¿Es en serio? ¿De verdad eres mi hermano? La puta madre, el cabrón realmente no me recuerda, ya sé, le pediré que me ayude a reconquistar los barrios, lo usaré como siempre, jaja, mi momento ha llegado. Pues sí, yo soy Sweet, tu hermano, y tienes una labor que cumplir como todo fiel hermano, así que acompáñame. ¿Ya oíste papá? ¿Puedo salir con mi hermano? Eh bueno, pues no creo que sea lo indicado. Hay comida en la nevera. Bueno, supongo que te lo puedes llegar, pero, no lo traigas después de las 12 de la noche del otro año por favor. Tú tranquilo. Y bueno hermanito, ¿a dónde me vas a llevar? Sé que tuviste un accidente y perdiste la memoria, pero esto es un barrio familiar, y como todo barrio familiar tenemos enemigos, así que te llevaré y te recontaré nuestra historia. ¿Suena divertido? Vamos, sube al coche, daremos un paseo por la calle de los recuerdos. Vamos. Bonito coche hermano, estamos en los años 80 ¿verdad? Serás cabrón, no insultes mis gustos anticuados, pendejo. Lo siento hermano. Oh sí, ahora toda la comida es mía, ja je je jo jo. Formamos parte de una familia que viste de verde, así que deberías respetar los colores verdes y vestirte igual. No me gusta el color verde, además, si es cierto eso, ¿por qué tu auto no es verde? Eh, yo, puta madre, es cierto. ¿Lo ves? Ya está bien, no te pediré que te vistas de verde, solo quiero que pongas atención. Joder hermano, ¿por qué nos detuviste? Shh, calla, y observa. Jun sí, ya veo, ¿quiénes son esos moraditos? ¿Recuerdas cuando te dije que toda familia tiene sus enemigos? Pues ahí los ves, ellos son los vallas, las personas que acabaron con la vida de nuestra queridísima y adorada madre. ¿Qué? Son unos malnacidos, tienen que pagar. Exacto, ¿ya recuerdas todo? Aún no sé, siento que algunas cosas me vienen a la mente, pero no puedo recordar nada con claridad, me duele la cabeza. Bueno, ya llegará el momento, ahora quiero que pongas atención, a esta hora del día exactamente los capullos se reúnen acá, no sé qué hablan exactamente, pero sea lo que sea, no parece algo bueno. Mira hermano, se aproxima un furgón. ¿Un furgón? Esto es muy raro. Parece que algo están tramando. Deberíamos seguirlos. Ya comienzas a razonar, eso haremos. Mierda, ¿no crees que es muy peligroso si vamos solo nosotros dos? Puede que sea una trampa, y nos estén tendiendo una emboscada, ¿no crees? Para nada, son unos cabones, incluso conmigo solo es suficiente para chingarlos, solo vamos a ver que están tramando. Parece que aquí es. ¿Una fábrica? Esos imbéciles siempre usaron estos lugares para sus reuniones clandestinas, se sabe bien que ellos han corrompido los puertos y por aquí ingresan droga a la ciudad, son pura maldad. 20, 21, 22 y 23. ¡Feliz cumpleaños! Ja ja ja, muchas gracias, esto es una sorpresa, no me lo esperaba xp. Supongo que son ellos hermano. Sí, así es, los muy cabrones están planeando macabramente su próximo contrabando. Pero eso yo no lo voy a permitir, aquí está su papi hijos de puta. Mierda, pero si son los pendejos de Grove Street, quien los invitó a la fiesta de cumpleaños, larguense, no queremos problemas. Hermano, creo que no estaban planeando nada malo. Tú siempre tan inocente Carl, estos cabrones merecen morir. ¡Maaaaaah! ¡Waaaaaah! ¡La verga mi fiesta de cumpleaños! Hijos de puta, de esta no salen vivos. Joder, corre hermano, corre por toda tu puta existencia. Mierda, mira en qué problema nos metiste, ahora esos pendejos nos quieren asesinar. Ya da igual, usaremos esta motocicleta, toma mi arma, esos cabrones vendrán por nosotros. Mierda, los veo. ¿Qué esperas? Disparales a esos hijoputas. Eso hago coño, conduce con cuidado. Oye, ¿quieres pollo? A yo, oh sí, dale. Perfecto. Buenas tardes, venimos de una persecución peligrosa, dame un número 9 bien rápido con extra de salsa. Oh, hola Sweetie CJ, me alegra verlos. ¿Quién eres tú? Olvídalo, no es nadie importante. Pero quiero saber. ¿Quiere que les dé extra de salsa picante? También tengo colitas y pastelitos. ¿Estás listo? Puta madre, ahí vienen. Coño, no nos queda tiempo, vámonos a la verga. Ya joder, saquen esa música del 2006, nos va a marchicar por derechos de autor. Joder hermano, ten cuidado con la carretera, hay un salto allá arriba. Oh mierda, vamos a morir. Bueno, creo que logramos perderlos. A la verga a la vida, al fin. Vamos CJ, te llevaré a casa. Ya llegamos hermano. Joder, Sweet, con todo esto que ha pasado, ya no sé ni qué pensar. Estoy sorprendido con todo, sigo sin recordar las cosas, ojalá pudiera tener todos mis recuerdos de vuelta. No te preocupes hermano, ve a descansar, quizás mañana cuando despiertes hayas recordado todo, solo dale tiempo al tiempo. Está bien. Espera, no olvides llevarte tu gorra. Oh gracias, que suave se siente. Es tu gorra favorita, nunca lo olvides. Nunca lo haré, mañana será otro día. Cuídate CJ. Joder, con que esta es mi casa. Mira CJ, te odio, pero sé muy bien cuando tengo malos presentimientos. ¿Y esto? Yo soy Sweet, tu hermano, ellos son los vallas, las personas que acabaron con la vida de nuestra queridísima y adorada madre. ¿Cómo pude olvidarlo todo? No. No. Nunca me olvidaré de esto. Jijiji. Y así, CJ recuperó la memoria, pero que bonito final de historia XD, pero bueno, si se preguntan por qué Messi no apareció en este vídeo, es debido a que está cumpliendo unos problemas con la justicia XD, bueno no, muchas gracias por ver el vídeo. No olviden que Trollencio deja todas sus cochinas redes sociales en la descripción de este vídeo, para que lo sigan y se mantengan informados sobre futuros vídeos para el canal, pero vale, como siempre les digo, no olviden comentar, dar a like, dislike, suscribirse, desubscribirse ni denunciar, y nos veremos la próxima semana, hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!